...alianza con la Asamblea Nacional de Venezuela para regular esta materia con la Ley de Disciplina Escolar. Y actualmente, como ves el panorama en este país, le preguntaría yo a mi querida Elianta Quintero. Buenas tardes, bienvenida a Mujeres al Borde. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por darme la oportunidad de estar hoy aquí, feliz de poder compartir en esta mesa, ocupada, no digo preocupada, yo creo que tenemos que todos ocuparnos justamente por esta emergencia que tenemos en la región, porque este no es un tema de la República Dominicana, solo que se han hecho visibles muchos casos en los últimos días, pero el tema del bullying se sufre en privado y se nega públicamente en toda la región. América Latina está cundida de corazones heridos de nuestros niños debido a esa violencia que hay dentro de las unidades educativas. La buena noticia es que ya no es tanto tabú como hace algunos años, pero nos toca trabajar, nos toca trabajar muy duro, iluminada, para nosotros poder devolver a los colegios su misión inicial, y es formar en forma integral a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ya República Dominicana conoce a Alianza Quintero, República Dominicana ha recibido a Alianza Quintero y la ha hecho suya, no solo a la profesional, también al ser humano, a esa ciudadana con esa responsabilidad. ¿Cómo está el panorama actual, Alianza Quintero? Una estudiante arremete contra otra y dice no estará arrepentida, todo lo contrario. Vemos cómo le cortan la mano a un estudiante. Hemos visto también cómo ellos, algunos, se han involucrado en bandas. Hemos visto cómo han llegado con armas blancas, con los malditos vapes, y que me perdonen la palabra, pero es que es una desgracia esta vaina que ha llegado supuestamente para que la gente deje de fumar, pero ha enganchado a los adolescentes. Es así. Y dentro de muchas unidades educativas. Además de todo esto que ya hemos dicho y que todos sabemos en el país, ¿cómo ves el panorama? Mira, la Organización Mundial de la Salud dice que el acoso escolar es un problema que se sufre en privado y se lea públicamente. Lo acabo de decir hace pocos minutos. Yo creo que eso resume la respuesta a tu pregunta. Esto ocurre todos los días en muchísimas unidades educativas y no hay una cifra que nos pueda decir a nosotros cómo estamos en esa materia. Lo cierto que es que el recrudecimiento de la violencia, los jóvenes que tenemos ahora, que cada vez su forma de socializar es más violenta. Lo que podemos ver además que los atrae de los medios de comunicación y que ellos entienden que es la forma de poderse empoderar y poder llegar al éxito. Nos habla un poco de esas heridas que se han abierto en los primeros círculos de convivencia. Hablamos de la familia y, por supuesto, de los colegios. Entonces yo creo que la situación es grave. Yo creo que nosotros estamos en emergencia. Y como estamos en emergencia, nos toca ser reactivos y activos. Es decir, nos toca tomar medidas a corto plazo para poder solventar la situación que tenemos y que si no lo hacemos, realmente se nos va a escapar de las manos. Y, por supuesto, medidas a mediano y largo plazo que nos permita sanear ese principio de convivencia que está desvirtuado. Y que yo creo que es la médula espinal de todo esto, la normalización de la violencia como forma de convivencia. Eliente, tú como conocedora que eres acerca de este tema tan importante, me parece sumamente interesante, más en mi caso, que tengo una niña de nueve años, y con la cual estoy haciendo un cambio, un cambio de vida, un cambio de ciudad, un cambio de colegio. Una de las mayores preocupaciones que he tenido es que mi hija reciba cierto bullying, quizás de niños, que no tienen su misma formación, digamos así, sus mismos valores. Eso es normal. O sea, en un colegio, en un centro educativo, en grupos, van a haber todo tipo de personas y todo tipo de formaciones. Y una de las cosas que más a mí me preocupa es ese. Por eso he tratado de ser cautelosa al momento de elegir hasta con los círculos que se vaya a juntar, aunque no tengamos totalmente el control, porque ellos van a crecer y van a coger su ritmo. Pero, ¿cómo nosotros, los padres, las madres, podemos darnos cuenta si nuestro niño realmente está sufriendo de bullying? Porque muchas veces se quedan callados. Y muchas veces se quedan callados porque además están siendo amenazados. Si tú dices que yo estoy haciendo esto, te va a ir peor y te voy a golpear peor. O te puedo matar a tu papá y a tu mamá. Y es una de las cosas que tenemos que nosotros tener presentes, que nuestros niños muchas veces están presionados. Y ese silencio viene justamente por temor a ser más heridos. Y hay varias banderas rojas que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber si nuestros niños están o no siendo víctimas de bullying. Y lo primero es un cambio de actitud. Si tenemos, por ejemplo, un niño que llegaba contento al colegio y a la casa luego de ir al colegio y de repente está retraído. Ese es un signo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Las pesadillas recurrentes en muchos casos no es una señal de alarma, porque ellos pues dormiditos empiezan a recrear de temor. Y tú con lo último que te duermes puedes recrearlo, ese sentimiento lo vas a exteriorizar a través de los sueños. Entonces las pesadillas recurrentes también. Hay niños que somatizan y empiezan a enfermarse, empiezan a tener dolor de estómago, náuseas. Todas estas aristas son importantes. Cuando los niños llegan moreteados es importante y a veces no lo hacemos. Revisar a nuestros niños cuando llegan en casa y de repente vienen con un rejuñito. ¿Y esto qué fue? ¿Y qué pasó? Hay un tema fundamental. Y yo quiero rescatar lo siguiente. Yo ni soy psicóloga, ni soy psicopedagoga, no pretendo hacerlo, no soy maestra. Soy una comunicadora que hizo un trabajo de investigación, que me fui al campo durante años en Venezuela a poder recabar la información que en ese momento no había, porque el bullying en ese momento era un tabú. Entonces hablo desde esa perspectiva, desde ese face to face con nuestros niños, con los maestros y con los padres. Entonces creo, siento que el tema de la comunicación aquí es fundamental y esa es mi área. La comunicación. La comunicación a todos los niveles. Cuando yo me formé en la materia, recuerdo que hice una práctica donde se hablaba de los conflictos de comunicación contigo mismo, con tu pareja, con tu familia, en el colegio, en el trabajo, entre naciones. Y la raíz de todos estos problemas era la misma, la comunicación. No nos han enseñado a tener comunicación asertiva. Y la primera comunicación asertiva tiene que ser con nosotros mismos. Y eso a nosotros no nos lo dicen por un desconocimiento. Nosotros tenemos que saber hablarnos a nosotros mismos de forma cariñosa y segura para que cuando el otro venga a quererte decir lo que tú eres o que ellos entiendan que tú eres, tú estés seguro de lo que tú eres. Entonces el primer blindaje que tenemos que tener con nuestros niños es que ellos se sepan hablar a ellos mismos. Que tengan seguridad. Pero claro, el autoestima es el mejor escudo para el acoso escolar. O sea, va a pasar su mentecita. Antes de seguir, que quiero hacerte muchas preguntas, Elianta, voy a hacer de Ingrid ahora y voy a hacer una pregunta personal. Te escucho hablar, bueno, te sigo siempre. Gracias. Y sé que trabajas con mucha pasión y eso es lo más bonito de ti. Pero a este tema le pones mucha pasión. ¿Qué te motivó a hacer este trabajo de campo? Eso es antes de la pausa, después de la pausa. Te lo respondo de una vez. Ahora yo quiero saber qué te motivó porque siento que hay algo que te movió mucho. Un propósito de vida. El propósito de vida vino justamente, yo siempre trabajaba de noche la mayoría de mi tiempo, y yo almorzaba con mi hija en el colegio. Todos los días porque yo no podía cenar con ella. Entonces yo todos los días me iba al colegio y me sentaba en la mesa con ella y sus compañeritos de trabajo. Hoy un día, ocho años tenía mi hija, yo la tengo al lado y estamos comiendo, y estaban las niñas de él pegadas a mi ladito y los varones estaban de frente. Y uno de los niños, el mejor estudiante del salón, hijo de unos padres ejemplares, me hizo una pregunta que yo no puedo decir al aire. Cuando él me preguntó sobre esa información sexual delante de todos, y él lo dijo desde la inocencia, o sea, él no fue grosero, no me faltó el respeto, pero cuando él suministra esa información, que yo miro a mi hija y yo me quedo perpleja, y me quedo más perpleja cuando yo, ella levanta la mano sin dejar de comer y me dice, mami, no te estreses, ella sabía que yo me había estresado, que ellos todo el tiempo están hablando de eso. En ese momento yo entiendo que mi hija tenía normalizado una información que yo no sabía. Tenía ocho años y yo corría a dirección. Y le dije, directora, mire, esto me acaba de pasar. Y me dijo, y ella se echó a reír, o sea, de forma responsable, pero como entendiendo que es parte de su día a día. Y yo en ese momento dije, guau, cuántas cosas nuestros niños saben en los colegios y uno está inocente, información que tú no puedes controlar. Total. Y dije, ¿qué puedo hacer desde mi metro cuadrado? Y empecé a hacer unos reportajes sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y empecé por el tema de acoso escolar. Cuando se me empezaron a poner las primeras trabas, porque además en ese momento en Venezuela había mucha censura con el tema de los niños. Habían sancionado un canal de televisión. Mi canal dijo, pero te volviste loca. Como en este momento tú vas a trabajar niños vulnerados. Y yo les dije, vamos a hacer todo desde el punto de vista legal. Que el legal nos apruebe todo lo que va al aire. Para nosotros no tener ningún tipo de consecuencia. Ocho meses. Tardó en salir el primer reportaje. Cuando ese reportaje salió, tocó una fibra que yo nunca imaginé que iba a tocar. Se hizo una segunda entrega, una tercera entrega. Quedamos haciendo reportajes y un día uno de los directivos del canal me dice, ¿por qué no hacemos una sección dentro del noticiero? Por ahí empezó todo. Y empezó un estrés social por el tema. Al punto que una vez estuve parada con unas fundas en la mano en el supermercado, una señora llorando por más de 30 minutos, diciéndome, todo lo que tú estás diciendo a mí me pasó y ahora lo entiendo. Cuando tú haces conciencia de un problema es que puedes conseguir la solución. Porque si no sabes de dónde viene la herida, entonces, ¿cómo la vas a solucionar? Entonces empezamos allí la campaña. Campaña de acompañamiento. Porque una de las cosas que les pasa a nuestros jóvenes es que se sienten solos. Y a eso te iba a decir, estaba esperando que terminara tu exposición. Uno se envuelve tanto en el trabajo. Nosotras que somos madres, en mi caso soy madre y padre, a pesar de que tiene un padre responsable, pero yo estoy criando sola a mi hija. Uno se envuelve en trabajo y no se da cuenta cómo están nuestros hijos. A veces llegamos cansadas, apenas le dedicamos un tiempo para comer, para cenar. O sea, cómo estás, cómo te sientes. Pero ya lo vemos tan independiente, porque son los nuevos tiempos. Es así. Lo que nos llevan a ser así. Que hay cosas de las que no nos salvamos. De las que no nos salvamos. Por eso yo entiendo que este tema del bullying siempre ha existido. Siempre ha existido. Lo único que ahora se ha dicho más... Y se le ha puesto un nombre famoso. Exacto. Porque mi niña no dice, me molesta. Mi niña dice, me hacen bullying o incluso hacen bullying. Lo que pasa es que ahora viene el tema de la conciencia. Porque al mismo tiempo los medios nos han ayudado a nosotros tener en cuenta de que todo eso existe. Que quizás en nuestros tiempos también nos lo hicieron y no sabíamos cómo enfrentarlo ni cómo expresarlo. Elienta, ¿has recibido apoyo del Ministerio de Educación para esta lucha que tienes? ¿O has recibido una invitación del Ministerio de Educación para quizás unirte? Ahora que hay tantos casos... Yo no le echo la total responsabilidad al Ministerio. Tampoco a la policía. En los casos estos que se han dado, ¿no? Porque también hay una responsabilidad de los padres. No podemos mandar a los hijos a que lo eduquen en las escuelas. Pero ciertamente, antes, un maestro, Nieves me va... Yo estoy totalmente que va a corroborar. Un maestro era un referente. Un respeto recto. Hoy yo escucho maestros todos los días que llaman y me dicen iluminada. Ya los estudiantes no respetan. No respetan. Es porque se han cambiado la escala de valores. Hay estudiantes que golpean maestros en centros educativos aquí. Y aunque uno solo reclama que ellos salen a la calle a hacer huelgas y dejan a los muchachos de las escuelas públicas sin las clases ese día, también hay una parte. El maestro ha perdido la autoridad que tenía porque estos estudiantes, como ya dije, llegan con objetos cortopunzantes a las escuelas, con el tema de estos cigarrillos electrónicos. Y la verdad es que me preocupa mucho el rol de papá y mamá, sobre todo en los adolescentes que ya están llegando. Tenemos una llamadita para Leanta Quintero que está con nosotros, una mujer al borde. Buenas. Se nos fue la llamadita. Que vuelvan a llamar, por favor, y disculpen que le hicimos esperar. Pero la verdad es que me preocupa el rol padre-madre, sobre todo en estos adolescentes, que le cortaron la mano y estaba metido en una banda. Y quien le cortó la mano también era otro adolescente. Hay realidades y realidades, Iluminada. Respondiéndote a la primera pregunta, cuando estaba el ministro Fulcar, que estábamos haciendo grandes esfuerzos para que nuestros niños no perdieran clase, tuve la oportunidad de estar en una mesa con él, y en esa oportunidad que él hablaba con mucha euforia de todo lo que estaban haciendo para que nuestros niños pudieran llegar a la educación, yo le pregunté, yo le dije, ¿ustedes tienen alguna cátedra en valores? O sea, ¿en medio de esta situación hay alguna cátedra que se encargue de la salud de nuestros niños, de mantenerlos centrados? Y él se quedó pensando y me dijo, no. Me dijo no, con toda la transparencia del caso. Y eso se agradece. Exacto, me dijo, pásame la información. Y yo se la pasé y eso quedó así. No ha habido ningún tipo de acercamiento, yo tampoco lo he buscado, porque al final del camino, pues nada, estamos como muy llenos de actividades, ¿no? Somos madres que tenemos que proveer y tenemos que salir adelante, lo que no significa que no hemos apoyado cada vez que nos piden que lleguemos a alguna unidad educativa y que podamos dar nuestro mensaje. Con tu permiso voy a tomar tu llamadita importante para Elianta Quintero, nuestra mujer al borde en este jueves. Hola, buenas tardes. Sí. Chicas, yo creo que mucho tiene que ir en los límites, los límites que vienen incluso desde las casas. Yo recuerdo que en mi época no había una cosa que me dieran más temor, que llamaran a mi mamá para decirle que yo me estaba pasando mal en el comienzo. Ay, sí, yo también. Yo también, yo también. Y por muchísimas razones. Por ejemplo, yo era becada y yo no podía perder mi beca y saldrán muchos temas, pero yo tenía límites. Y mis compañeros también. Bueno, ahora no nos hay, ahora todo el mundo pones, nadie se quema, los papás no le importan lo que los hijos hacen en el colegio, todo es culpa del profesor. O sea, no hay límites ahora mismo. Ciertamente, muy buena llamada. Eso es uno de los puntos graves. Hay pocos límites. Y el respeto al liderazgo. La base de todos los valores es el respeto. Así es. Y parte del respeto personal y de allí surge el respeto colectivo. Y eso pasa porque se ha tergiversado. Ahora el buen estudiante es buleado por ser buen estudiante. Claro. Por ejemplo. Es objeto de burla por ser inteligente, por ser correcto. Y eso tiene su génesis en la carencia que hay en los corazones de nuestros niños. Y a mí siempre me gusta buscar el enfoque productivo de lo que está pasando. Tenemos que escuchar. Yo creo que es momento de nosotros tomar todas esas señales que nos está dando la sociedad y que nos están dando nuestros jóvenes para entender dónde estamos parados. En estos días me dijeron, ¿qué piensas de Tokisha? Yo le decía, señores, Tokisha nos refleja parte de lo que está pasando. Y es buenísimo que la tengamos allí porque es como poder hacer una radiografía de lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que hacer como padres. El tema de los límites es fundamental. Somos la única generación, no recuerdo quién lo dijo, que le tenía miedo a sus padres y ahora le tenemos miedo a nuestros hijos. Totalmente. Cuando hay temor de herir a nuestros niños y somos muy permisivos, les estamos haciendo un daño porque no les estamos permitiendo a ellos solucionar los conflictos de forma efectiva y queremos hacerle todo. Y allí esta generación de nosotros tiene mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Y todos de alguna forma u otra tenemos que hacerme a culpa porque lo que es la sobreprotección, está cancerígeno como el abandono. Sí. Y todos de alguna manera u otra podemos caer en eso y eso es fundamental porque nuestros niños tienen que saber desarrollarse de forma integral. La sobreprotección y el mismo tema de tú permitirle todo a tus hijos. Claro. De no llamarle la atención, señores, así no. Claro. O sea, tiene que haber ciertos niveles y respeto. Yo soy tu padre, yo soy tu madre, tú eres mi hijo y tú vas a hacer lo que yo diga porque usted llegó sin manual y mi papel es dártelo. La autoridad está ahí para eso y ellos tienen que entenderlo. Ahora, ¿cómo aplicamos la autoridad? ¿Es lo que nos legitima o nos deslegitima? Totalmente. Cuando nosotros como padres caemos en abuso, empezamos a perder y es cuando nuestro niño se vuelve rebelde. No siempre pasa. La rebeldía forma parte de la adolescencia. Pero hay casos. Esa es otra cosa. Sobre todo, cuando nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, me gusta opinar porque no soy madre, tengo sobrinos, pero sí he sido hija y fui hija de un hombre que me enseñó con ejemplo. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos que hay autoridad y que ellos son la primera autoridad que conocemos, no van a respetar a las autoridades fuera. No van a respetar a un militar, no van a respetar a un policía, no van a tratar con respeto a un bombero, no van a respetar fuera. Mira, sabemos que hay políticos que se quitan ellos el respeto, pero a mí me criaron con respeto, con cariño, pero sobre todo con ejemplo. Vamos a ver esta llamada. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos, amor. Sí, mira, ayer yo me sentí un poco mal cuando fui a recoger la nota de mi hijo. Porque la profesora me dijo lo siguiente, que ella había notado que cuando yo estaba presente a mi hijo, mi hijo era diferente a como él era en el colegio. Entonces me dice que ella ha notado como que yo soy muy fuerte con el niño, que tengo que bajar la revolución. Entonces yo le dije a ella, mi hijo en la casa es hiperactivo, igual que aquí, pero yo tengo que ser fuerte con él, tengo que corregirlo, tengo que educarlo, tengo que enseñarlo. Entonces ella me dice que tengo que bajar. Entonces lo consulté con mi madre y mi madre me dice, tú eres un poquito fuerte con él, pero no bajes, me dijo mi madre. Ok, vamos a tomar esta otra llamadita para Elianta Quintero que nos visita, una mujer al borde, que ha estado trabajando muchísimo con el acoso escolar y la violencia escolar. Adelante. Buenas tardes, hola, Enquita. Le voy a decir algo. Yo estaba en una misa en la iglesia de María Auxiliadora. El padre invitó a los chicos que estudian en CESA. Oye, yo vi una falta de respeto tan grande, que yo tenía la vergüenza ajena. Esos chicos llegaron, algunos no se paraban con debes de pararse, muchos llegaron a conectar los celulares, y el padre dándole a uniría y ellos hablando por su celular como que nada. Normal. De verdad que me dio mucha vergüenza. A mí me pasó algo parecido el otro día que fui a una plaza. Regularmente lo evito, porque a veces hay mucha gente y uno va como que a lo suyo, y tanta gente que está relajada y uno como que va. Y ese día me permití como que ver a mi alrededor. Y la verdad me preocupó ver el tipo de jóvenes que tenemos hoy. Pantalones debajo de las nalgas, ruidosos y respetuosos con los mayores que iban a tomar el ascensor, como en su mundo, como si no hubiese locales cerca. No es que todos sean correctos, perfectos, y que todos quieran ser presidentes de la república, y que todos quieran ser doctores, y que todos quieran ir a la NASA. Pero, ciertamente hay una ausencia en el comportamiento de nuestros jóvenes, de la realidad y de la responsabilidad de los adolescentes y de nuestros jóvenes. Lo que ella dice de la iglesia es lo que uno ve a cada rato cuando uno se mueve. Pero, Lianta, ¿cómo nosotros podemos frenar, y quizás la palabra frenar es muy ambiciosa, ¿cómo podemos contrarrestar, cómo nosotros podemos pelear en contra de esa violencia que se vive en las escuelas, no solo de la República Dominicana, sino del mundo? Yo quisiera tener la respuesta, la respuesta al 100 para nosotros poder solucionar. Igual como comer sin engordar. Exactamente, exactamente igual, exactamente igual. Lo que sí podemos hacer es trabajar dentro de nuestro metro cuadrado, es lo que nos corresponde. Nosotros como medio, el abrir estos espacios es valiosísimo, porque aquí hay muchas mujeres al borde, casi todas mamás que deben estar escuchándonos en este momento, y que deben estar pidiendo a gritos cómo hacer para que sus hijos o no caigan en la violencia, o puedan salir de la violencia. El tema de la comunicación es importantísimo. La señora hace un rato decía, la maestra decía que tenía que ser menos fuerte, y todos los padres, querida mujer al borde, tenemos que hacer una autorrevisión y tomar lo que nos dice el exterior para entender realmente si lo estoy haciendo bien, porque a lo mejor usted lo está haciendo bien. Pero hay que hacer una autorrevisión a ver quizás cuál es ese elemento que está entendiendo, que está generando en su hijo, en vez de confianza, temor. No sé si es el caso, estoy aquí hablando en forma hipotética, porque la mejor forma de criar es con disciplina, con respeto, con límites, pero desde la confianza. Desde el amor. Porque si tú te conviertes en el enemigo de tu hijo, no va a llegar a ti, sino que va a llegar a ese amigo que quizás está más vacío que él y que le da alternativas que no sean las mejores. Pero tampoco puedes hacer amigo de tu hijo. No, 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 no estoy hablando de amigo, estoy hablando de firmeza. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el golpe, yo no estoy de acuerdo. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con el golpe, pero tampoco estoy de acuerdo con que mi papá o mi mamá sean mis amigos. Nunca lo he visto. Yo entiendo que todo el mundo tiene un rol. Exacto. O sea, lo que pasa es que el concepto de amistad, yo no soy amiga de mi hija, pero mi hija me comunica todo a mí. Hay confianza. Es lo que, a eso voy, a eso voy. Yo como mamá tengo que jugar un rol. Y con esto les hago rapidito un ejemplo. A mi hija en un curso externo que tuvo el colegio, le llegaron unos mensajes a través de las redes sociales, del profesor de la práctica que tenía en la tarde, y eran unos mensajes donde, pues, él dejaba entrever que le gustaba a mi hija. Y Estefanía, inmutada, me los pasó. Y yo los chequeo y los llevo a la orientadora de ese lugar. Inmediatamente se hizo un abordaje. El tipo era reincidente, lo tenían allí, estaba en colegios. No se hubiese descubierto si la niña no tuviera confianza. Y por eso perdimos a Esmeralda Richie ese igual. Sí, es correcto. Es un tema, esa es una línea difícil, es una línea entre la confianza y la amistad. Es una línea muy ligera. Muy ligera, inclusive. Claro, porque lo que no podemos hacer es ser los partners de nuestros hijos, porque para eso están los pares. Pero sí darle, darle... Tiene que haber confianza. Mira... Yo tengo confianza en mis padres. En el caso mío, no quiero hablar como mucho, porque mi niña apenas tiene nueve. Quizás todavía soy su mejor amiga, como ella me dice. Sí. En principio, sí. Exactamente. Su heroína, su mejor amiga, sí. A lo mejor ya después no lo seré. Estoy tratando de que así sea, porque todavía yo estoy durmiendo y me despierta para pedirme permiso hasta para beberse algo que yo no se lo permito. Pero es una línea muy fina entre la confianza y la amistad con el niño, porque el niño tiene que saber que tú eres su mamá, pero al mismo tiempo que tenga eso de ser temorcito, de que quiero que mi mamá lo sepa, qué yo puedo hacer con eso. Yo no lo llamaría temor, lo llamaría respeto. Respeto. Cuando se convierta en respeto y no temor, él te va a poder contar todo, porque sabe que independientemente si está bien o mal lo que él haya hecho, él lo puede confiar en ti. Yo entiendo que el tip que podemos dar es la reacción que vayamos a tener con esa información. Claro. Depende de la reacción que tienes, porque, por ejemplo, a mi niña me dijo el otro día, creo que él se enamoró de mí, por ejemplo, y habla así. Y quizás si yo le digo, tú eras muy chiquita, tal vez si yo manejo de una manera más no normal, pero tampoco es anormal, tiene la confianza y la libertad de expresármelo en un futuro también. No, y preguntarle, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso que tú viste? Exactamente. Sí, ese tipo de cosas. ¿Y tú qué crees? Entonces, cuando tú entras y te adentras, no estás siendo amiga, estás siendo guía. Sí, exacto. Puede ser guía dentro de la confianza. Y puede dar espacio para seguir escuchando. Elian está aquí entero con nosotros en Mujeres al Borde. Yo súper feliz, contenta de que ella estuviera aquí con nosotros llevando información. No tengo que decirlo, cuenta con este espacio, cuenta con esta servidora para seguir llevando esa lucha contra el acoso escolar y la violencia escolar. Lo que estás haciendo es admirable. Lo que estás haciendo lo necesita mucho República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Al regreso tenemos la terapia al borde. Así que no se mueva, que queda mucho más aquí. Gracias por ver el video.